A la pista de baile por favor Todos los que han pedido la boda verán la pista de baile por favor Para cantar fuerte con ustedes chicas Este es un éxito inolvidable Que está en el corazón de todos los peruanos Oh, yo voy a casarme Así, vestido, tranquillante Oh, yo voy a casarme Vestido, vestido, tranquillante De quien, de quien De un hombre que me dará tu nombre Ya que tú me negaste Adiós Oh, te arrepentirás Más más De un hombre que me dará tu nombre Ya que tú me negaste Oh, te arrepentirás Yo quiero escuchar a todos los peruanos Y dirás Y él no diga mentira Tú sabes que él no lo quiere Sentirás Tú a él no lo amas Ya te olvidé Tú no me amas a mí Si te casas Si te casas Eso no por orgullo Eso no por lujo Pero no por amor Eso es tú, que tú qué Hablas porque te duele Porque nunca pensaste Que esta mujercita se iba a casar Lo que tú querías Que yo sea que amarte Pero te equivocaste Estaba una noche Me vas a perder Y ahora sí Yo quiero ver a todas las mujeres Con las manos arriba Las manos Arriba Las manos Arriba Las manos Arriba Arriba Qué bonito Qué lindo Capoma Se nos pasa, dice Allá Por interés Por amor Por interés Por interés Por amor Oh, oh Oye qué Yo voy a casarte Y tú Sufrirás al mirarte Mira con su voz Oh, oh Yo voy a casarte Y tú Llorarás al mirarte Por eso Por eso Quiero que estés presente Aquí estoy Para que sepa la gente Aquí está Aquí está Por eso Quiero que estés presente Para que sepa la gente Por eso Por eso Quiero que estés presente Por eso Por eso Quiero que estés presente Porque lo engañaste Oye Y qué le dirás Qué le dirás Qué le dirás De que con que llevas Y qué le dirás Sé que error Sé que sufrirás Pagarás el precio De que con que llevas De que con que llevas Y qué le dirás Esa movidita corazón ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Ahora sí! ¡Zapateando! 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 ¡Y ahora sí! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Vuelven los aplausos Para Kelly Vilcafuma! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se sienta! ¡Que se sienta! ¡Que se siente el cariño Para Kelly Vilcafuma! ¡En esta noche espectacular! ¡Eso! ¡Y siguen llegando! ¡Siguen llegando los invitados! ¡Siguen llegando los regalos! ¡Feliz cumpleaños! Magover Pacheco y Eli Pacheco ¿Dónde está Eli?